En 1974, en mi país sucedían cosas, y en mi vida también. Hacía primer grado en una escuela rural de la isla de Cholechuel, la 226. En el año 1983 y con 15 años, miraba con asombro cómo las calles se llenaban ante el advenimiento y la celebración de la democracia. Pero con ella vino el juicio a la Junta Militar y al libro Nunca Más. En aquel momento, abría los ojos a la aberración. La escuela nada me enseñó al respecto, y mis padres pocos decían. Pertenezco a aquella generación que creció escuchando, de eso no se habla. Algo habrán hecho. ¡Gracias!